como están loquitos bienvenidos sean a otro vídeo más para el canal en esta ocasión me encuentro literalmente en el 50 50 que más me dolaría perder por encima de cyberwolf pero la verdad que vengo con muchas ganas ya que siento que va a salir ahí está se está escuchando estamos en directo obviamente esto no estoy grabando en directo después de mis tiraditas se viene como se llaman las tiraditas de los seguidores probablemente divida esto en dos vídeos ya que estoy en el pt 43 voy a tirar singles hasta el tener como se llama hasta el 50 y de ahí voy a meterme en multis si sale rápido voy por el cono pero por ahí veremos por ahí veremos por ahí veremos suerte todos los que vayan a tirar de hecho voy a ir uno en uno si salen uno a uno exploto pero bueno aproximadamente con los deseos que tiene también poco promen los cinco deseos mensuales que aún no lo he comprado si mal no estoy o de hecho yo lo he comprado de este mes lo que no he comprado o estaría comprando serían los del reinicio que ya ven que faltan dos 16 horas entonces más o menos tengo margen vamos a darle me he aguantado de tirar un buen tiempo en el momento todo tranqui 44 equipeamos me interesan dos yucons ojo 45 equipeamos 46 y como carajo tengo tengo ansias 46 47 y por qué por qué pienso que va a salir antes 48 49 dios mío que ansia me da que voy a dar una multi 49 este es el 50 no sé ok a partir de aquí se puede venir perfectamente un morado dora tirar una multi ok voy ahora sí a guardarme necesito como se llama dos yucons para tener la c6 necesito dos yucons dame dos yucons por favor carajo este cono no me gusta no me den con los demás personajes ya tengo con los no necesito más con los dame dos dos morados dos morados y necesito polvo de los morados de estos así que me duele que me haya salido esto y no un elodón pero bueno todos los personajes me sirven aceptando 7 de marzo voy por los 60 70 ok nada parece que voy al piti 70 70 se está haciendo 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 ya al menos es un personaje me lo compro me lo compro me lo compro creo que voy a pontearme hasta sacar la yucona tirada 70 ganado ok esto va del 70 al 80 ay carajo se viene no quiero ver 7 de marzo de mierda ok tengo tengo una por favor solo te pido esto juego de mierda ok lo andalado no está mal erudición me lo pierdo con jimeko bueno voy a tirar fondo yo si tengo que necesito la al imbevitor lunae tengo 64 así que vamos 10 en 10 juego que piable porque esto no no salió rapidísimo que fue esos caras todo me miento oito oito dime que iba a salir rápido jimeko bien carajo bien mierda bien no me sentía abajoneado porque dije sé que va a salir rápido por eso pablito siempre estuvo ahí detrás se los dije que iba a salir y no me dan por dios dame una yuko va por el cono me lleva el pincho me emocioné ahí sale yuko en el necesito explicaciones de lo que acaba de sucederme muy fuertes ok a bailar no estaba mal aquí estaba no sé no sé en qué pito estoy ay yuko no 5 estrellas salió me emocioné así pasa cuando sucede vamos que se no mames la suerte vamos todo me llevé todo me llevé todo hoy día todo hoy día carajo todo carajo yo no hago última porque necesito la yuko y necesito la yuko toma todo hoy día sale todo por dios por dios hoy día no me bañé para tirar les dije gente no se bañen el que no se bañe tiene suerte se los dije se los canté terrible gastaste la suerte de todo el año terrible no me digan eso ya estamos no me jodas y justo me bañé hoy ay por dios si me pone no weón por las huevos no he preparado un bendito set durante no sé cuánto lo de acá lo de acá vaquerito ojo no es malo vaquerito no es malo para lo que es invivito clonae pero yo quiero jugarlo como imaginario porque Julio iba así porque puedo me quedo con 81 es que ahora puedo ponerle voy a cambiarlo obviamente 81 no necesito tanta probabilidad pero esto esto es lo que necesitaba me salió en el banner bien gente y obvio le he preparado recontra así que de que puedo subir el 80 lo voy a subir ahorita para que quede acá en el video Dios mío deseo que todo el mundo por favor tenga la misma suerte no necesariamente por el cono obviamente pero que tenga la misma suerte de conseguir el personaje sé que algunos ya se están cagando de risa que no me salía pero me río yo en el que río último ríe mejor siempre y esto bueno esto ya lo haré farmeando pues yo fuera de cámara o sea ahorita que van a estar tirando ustedes yo voy a estar en mi cuenta obviamente farmeando este boss que me he guardado y espero que todo el mundo como se llama que haya ido por el vídeo y quiere fulearlo en el día 1 quien sigue ahora haya guardado pues lo que son sus como se llama sus frasquitos sus botellitas de resina que pasa perro que pasa perrito quiere solicitar me parece que ya mucha emoción del cono también lo puedo subir creo que hasta el 70 así que estamos bien o no sé que tanto pero ahí tendré que ver y es verdad tenemos el nuevo cap motivo por el cual están haciendo review bombing al terrible de genshi hay que ver que no se me quemó la resina medidísimo medidísimo mi resina pero sin más loquitos como siempre es un gusto haber estado acá pues en este vídeo en esta ocasión en este vídeo de mis tiradas y sin más continuamos pues con el otro videito que por ahora no sé si lo estoy subiendo hoy día probablemente suba este y mañana pues sus tiradas a ustedes así que sin más soy Agüito de Pollo gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente un saludo a todos y adiós espérate la silla como carajo ahí está con el ataque mírenlo y adiós y adiós